Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación que me han realizado. Siento no poder estar allí, pero como era imposible el desplazamiento, pues bueno, lo vamos a hacer con esta manera. Y de hecho, ya está relacionado con el tema exactamente del que vamos a hablar. O sea, hace unos días me pidieron la presentación y yo siempre tengo el mismo problema, porque cuando envío una presentación luego siempre la cambio. Por tanto, envío una presentación, pero he hecho algunos cambios. No sé si yo acepto o nos habían repartido ya alguna de las presentaciones, pero en cualquier caso he introducido algunos elementos nuevos. Básicamente, la idea de la presentación está relacionada con el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y básicamente yo querría sostener cuatro ideas. La primera de las ideas es que hemos pasado, durante mucho tiempo hemos estado muy preocupados por la tecnología. Cuando hablábamos de la enseñanza virtual siempre nos cuestionábamos qué tipo de tecnología, cómo diseñar la tecnología, pero la tecnología actualmente se ha vuelto muy invisible, es decir, muy ubicua. Por tanto, tenemos acceso a la tecnología de una manera muy frecuente, variada. Y creo que lo que realmente el reto ahora mismo no es tanto la tecnología, sino la visibilidad pedagógica. Es decir, qué tipos de prácticas son más adecuadas con qué tipo de tecnología. Y ese es uno de los temas que trataré a lo largo de esta charla. Relacionado con este tema, cuando hablamos de espacios de aprendizaje, voy a utilizar, diríamos, dos metáforas para hablar de los espacios de aprendizaje virtual. Una metáfora que utiliza C.E.T. y Lemburg y hace unos años, que es la metáfora de la orquestación, es que cuando nosotros diseñamos espacios de aprendizaje tanto en línea como para combinar el aprendizaje virtual con el aprendizaje en espacios presenciales, es necesaria esta idea de orquestar. Es decir, lo que ocurre muy a menudo es que diseñamos espacios de aprendizaje que no tienen una relación directa entre las distintas actividades y con las distintas tecnologías que estamos utilizando. De manera que a lo mejor debemos hacer un tipo de actividades que pierden sentido en función de la tecnología que usamos. Y muy relacionada con la metáfora de la orquestación, se utiliza quizás más en relación a los elementos físicos del espacio. Y la metáfora más utilizada recientemente es la metáfora de las ecologías del aprendizaje. Es decir, esta idea de que, de hecho, a lo largo de nuestro día vamos pasando por distintos espacios. Unos espacios son presenciales, otros espacios son virtuales. Y, de alguna manera, si nosotros queremos utilizar todos esos espacios para promover el aprendizaje, son espacios por los cuales tenemos que dar un sentido y una coherencia. Y la última idea que sostendré a lo largo de todo el tiempo, que ya he comentado un poquito al inicio, es la idea esta de la ubicuidad de la tecnología. Es decir, cada vez es más difícil. La tecnología está presente de una manera constante, de una manera con una relación totalmente ubicua. Y se hace muy necesario dejar de pensar específicamente en el uso estricto, sino siempre en el uso relacionado con el aprendizaje. Cuando hablamos de e-learning, de hecho, los conceptos se van multiplicando. Es decir, cuando hablamos de señalizar distancia online, e-learning, ahora hablamos de u-learning, de todo lo que hace referencia a los espacios ubicos de aprendizaje, al m-learning, al mobile learning, todo lo que hace referencia a la movilidad en el aprendizaje. Social learning, diríamos todo lo que tiene relación con el uso de las recueltas, punto cero, las tecnologías sociales para el aprendizaje. Y más recientemente ha aparecido el C-learning, que hace referencia al cloud learning, al hecho de que utilizamos fundamentalmente la información en la nube. Todos estos conceptos son conceptos que van apareciendo a partir del desarrollo de la tecnología, pero si nos fijamos hay un punto fundamental, hay un punto básico en todos ellos, que es la palabra learning. Y no la palabra teaching, sino la palabra learning. Es decir, no tanto el uso de la tecnología para enseñar, sino el uso de esa tecnología para aprender. Para aprender, ¿cómo? Para aprender en un entorno virtual, para aprender en un entorno ubico, para aprender en un entorno móvil, para aprender con los otros y para aprender en la nube. Y este aspecto es un aspecto que creo que, a pesar de que hace ya muchos años que la repetimos, y hablamos de e-learning, por ejemplo, sigue siendo un aspecto, de alguna manera, cuando diseñamos entornos virtuales, sigue siendo un aspecto bastante olvidado. Supongo que todo el mundo más o menos ha visto la película Matrix. En la película Matrix hay un flash, un momento rápido, en donde tenemos un ejemplo de un aprendizaje. Lo vamos a ver. ¿Sabes pilotarlo? Aún no. Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero C-212. ¡Date prisa! ¡En marcha! Como ven, el aprendizaje es un aprendizaje rápido, aprende a pilotar el avión de una manera inmediata. Pero este ejemplo es interesante por una cuestión, porque cada vez más los aprendizajes son aprendizajes situados, contextualizados, como en este caso, bajo demanda, y que realmente lo que buscamos es que, evidentemente, no podemos aprender a pilotar un avión con esta velocidad, pero en términos generales cada vez buscamos un aprendizaje más situado dentro del propio contexto y con recursos en el propio momento. Lo que llamamos just in time, just for me, ¿no? De alguna manera, es decir, no tanto un aprendizaje generalizado diseñado desde el que enseña, sino como sostenía antes desde el que aprende, ¿no? A partir de las necesidades del que aprende. Si hablamos un poco de la evolución del aprendizaje virtual, en una primera fase, en el aprendizaje virtual, estábamos muy preocupados, podríamos decir, por los contenidos. Es decir, ¿qué se podía...? La pregunta, cuando hablábamos de la enseñanza, y las primeras veces que se discutía del e-learning, de la enseñanza virtual, la pregunta era, ¿qué se puede aprender online? ¿Qué tipo de contenidos, qué tipo de aprendizaje se pueden realizar? Y en ese, ¿qué se puede aprender? Había una gran preocupación con todo lo relacionado con el diseño de los contenidos en la red. Evidentemente, esta pregunta ya no nos la hacemos, ya no preguntamos qué tipo de contenidos hay en la red, qué se puede aprender, porque ya hemos visto que hay muchísima variedad, podemos realizar muchísimos tipos de contenidos, de tipo procedimental, de prácticamente todas las diferentes disciplinas, y en una segunda fase, en una segunda fase, la preocupación fue fundamentalmente tecnológica. Casi todas las universidades se plantearon, la pregunta era, bien, queremos hacer una enseñanza virtual, una formación online, pero ¿qué tecnología utilizo? ¿Qué tipo de plataforma? ¿Qué tipo de campus puedo desarrollar? ¿Qué es lo que me es más conveniente? Es decir, hubo un desplazamiento de para qué, cuál sería el alcance de la enseñanza del aprendizaje virtual, a una preocupación mucho más centrada en la tecnología, qué tipo de tecnología era la más adecuada para soportar este aprendizaje. Si hacemos un repaso rápido por la biografía, por las investigaciones de los años 90, encontraremos muchísimas referencias que comparaban plataformas, comparaban diferentes tipos de campus tecnológicos, y como ya digo, había una obsesión, diríamos, por la herramienta, ¿no? Claro, esto, en este momento, lógicamente, sigue estando, es decir, no es lo mismo utilizar una herramienta tecnológica que otra, pero el concepto de aprendizaje virtual no se centra únicamente en lo que llamaríamos un campus virtual o un espacio cerrado. Y eso es un aspecto muy importante, porque algo curioso que hemos hecho entre todos es reproducir las metáforas, ¿no? Cuando empezamos a hablar del aprendizaje virtual del e-learning, lo primero que creamos fueron aulas, ¿no? En espacios donde el aula no tiene ningún sentido, porque en el entorno virtual, en el espacio virtual, no hay paredes. Creamos espacios, creamos bibliotecas, bibliotecas, utilizándole el paralelismo de la biblioteca presencial, ¿no? Es decir, utilizamos palabras, ¿no?, que nos servían para referenciar espacios físicos en un entorno virtual, y el problema es que muchas veces esas palabras, diríamos, nos han acotado aspectos que no necesariamente, precisamente que la tecnología nos puede llevar mucho más allá, ¿no? Cuando hablamos del aula virtual, o cuando los alumnos dicen, yo entro al aula virtual, allí se están encontrando con los alumnos de su aula presencial, por ejemplo, en muchos casos, ¿no?, o de aquellos alumnos inscritos en un determinado curso, que desde el punto de vista organizativo puede tener sentido, pero que desde el punto de vista del aprendizaje podría ser mucho más cuestionable, ¿no? La tercera fase en la que el aprendizaje o las preocupaciones sobre la enseñanza o e-learning, yo lo llamaría, ya no centrada únicamente en ese entorno virtual cerrado, sino en lo que serían los diseños de los entornos de aprendizaje de manera mucho más global, porque no solamente tenemos entornos específicos para aprender, es decir, los campos virtuales, sino que tenemos una infinidad de aplicaciones, de espacios online, donde los estudiantes pueden ir a utilizar para usos muy, muy diversos, ¿no? Por tanto, diríamos que el reto dentro de este ámbito, cada vez diríamos que tenemos más oportunidades, que tenemos más recursos, y el reto es básicamente darle sentido. Un aspecto que se desprende de las investigaciones es que las tecnologías digitales en la universidad, en general, en las instituciones, se han centrado, como comentaba hasta ahora, en los campos virtuales, y generalmente el uso de estos campos ofrece prácticas poco disruptivas, es decir, prácticas poco innovadoras, generalmente son prácticas de tipo bastante tradicional, es decir, incorporar contenidos específicos del curso, es decir, se han convertido en gestores de la información entre el profesor y el alumno más que en espacios específicamente de aprendizaje. Sin embargo, como comentaba antes, existen muchos recursos disponibles para que hay conocimientos sin mediación, es decir, que nuestros alumnos no solo acceden a aquellos contenidos que el profesor ofrece en un entorno cerrado, en un entorno determinado, sino que, lógicamente, dentro de la red podemos encontrar conferencias, documentos, cursos, MOOCs, redes sociales, etc. Es decir, que adquirimos conocimiento, cualquiera de nuestros estudiantes adquiere conocimiento en entornos mucho más amplios de los que se puedan ofrecer dentro de un entorno virtual específico de un curso. A veces, cuando hablamos de los estudiantes, hay muchos calificativos, los estudiantes digitales, los estudiantes del siglo XXI, toda la metáfora de Prensky, de los inmigrantes y los nativos, etc. Pero, y aquí está un poco el pero este que aparece en la pantalla, pero cada vez está más claro que cuando hablamos de estudiantes digitales, es cierto que la nueva generación de estudiantes tiene un mayor dominio de lo tecnológico, pero tiene un mayor dominio de lo tecnológico para aquello que utilizan de una manera habitual, es decir, para la comunicación, por ejemplo, para la comunicación entre iguales, que sea utilización de mensajería electrónica, WhatsApp, redes sociales, etc. Sin embargo, no necesariamente para estrategias de aprendizaje, es decir, que no necesariamente se utiliza de una manera mejor o más adecuada dentro del ámbito del aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos de que las universidades deben cambiar y utilizar tecnologías o las instituciones de educación en general deben cambiar y utilizar tecnologías digitales, creo que muchas veces se pone el énfasis en que eso se debe hacer así porque nuestros estudiantes son estudiantes digitales. Yo añadiría o diría que habría que matizarlo, que no únicamente por eso, sino porque realmente las maneras de crear y de trabajar con el conocimiento son completamente diferentes. Es decir, no se trata solo de que nuestros estudiantes estén acostumbrados al uso de la tecnología, sino que hay determinadas formas de creación de conocimiento que no son de alguna manera impensables sin el uso y el manejo realmente del aceriterio tecnológico. En este sentido, tenemos que hablar de tecnologías emergentes, pero todas estas tecnologías emergentes, esta manera de construir conocimiento, no tiene sentido sin pensar en los cambios de tipo metodológico que comportan. Y en este sentido, como yo decía, las universidades no son muy disruptivas, pero precisamente el cambio, la discusión, más que en la tecnología, creo que en este momento está en las prácticas, en las prácticas formativas, en las prácticas educativas. Y quería, en este sentido, comentar un par de ideas. Cuando nosotros hablamos de desarrollar un curso, un curso de cualquiera, cualquiera de los profesores, cuando se cuestiona, voy a desarrollar, voy a elaborar un curso, generalmente hemos utilizado un concepto, que era el de preparar un curso, al menos en España, en español, en este sentido, lo voy a limitar al idioma de aquí, al uso habitual en España, usamos la palabra preparar, voy a preparar un curso. ¿Qué quiere decir preparar un curso? Quiere decir, o tradicionalmente, qué ha querido decir preparar un curso online, o un curso presencial. Básicamente, preparar aquellos contenidos que yo voy a trabajar a lo largo del curso, aquello que yo voy a transmitir durante el curso a los alumnos. Un poco podríamos poner el símil de esta charla, es decir, cuando yo he preparado la charla, lo que he hecho es dar un, intentar pensar qué tipo de contenidos iba a poner, qué secuencia, he calculado los tiempos, he intentado ver cómo, de alguna manera, como ya digo, qué secuencia tendría que tener, etcétera, etcétera, cuáles serían las ideas principales. Y, básicamente, lo que yo estoy haciendo en este momento es una situación completamente tradicional, es decir, estoy tradicional a pesar de utilizar una tecnología, ¿no? Que es transmitir una serie de ideas y es un poco como la imagen esta que señala aquí la fotografía, ¿no? Es como una especie de monologuista, ¿no? Que se prepara su monólogo, se prepara su texto, aparece en el escenario y lo explica. Y hay una audiencia que escucha, que escucha pacientemente lo que dice esa persona, ¿no? Esta idea de preparar cursos, ¿no? Esta manera de trabajar los cursos, en realidad, lo podemos hacer en un entorno virtual, cualquier entorno virtual al uso, es decir, en muchos entornos virtuales lo que vamos a encontrar cuando entramos en un curso son fundamentalmente carpetas, carpetas con contenidos, con contenidos elaborados por el profesorado, o con contenidos elaborados por otras fuentes, lecturas, vídeos, etc. Carpetas, contenidos enlatados, para poder decirlo de alguna manera, que ordenamos y gestionamos y les damos una secuencia. Lo que yo sostengo es que hay que cambiar esa idea, o esa metáfora de preparar, por la del diseñar. ¿Qué quiere decir diseñar? Diseñar sería pensar, básicamente, no lo que yo tengo que hacer cuando salgo en el escenario, sino realmente imaginar, pensar, establecer un diseño, como su nombre indica, diseñar aquellos elementos, aquel contexto, aquella escena que ayudará a las personas a aprender. Por tanto, la manera en que, si yo en este momento pudiera cambiar, diríamos, mi situación, en relación a la charla, y estuviera diseñando, si me fuera posible, por el espacio, yo no habría pensado qué voy a explicar primero, qué voy a explicar después, qué tiempo tengo, y cómo voy a acabar, sino que seguramente lo que hubiera empezado es planteándome qué tipo de aprendizaje que quiero que, después de esta charla, adquieran, qué tipo de recursos podría disponer para ello, cómo van a acceder a estos recursos, si vamos a generar un blog o varios blogs según distintos grupos, si vamos a utilizar Twitter, quién va a tuitear, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a diseñar aquellos elementos, aquel espacio para promover, para proporcionar, para realmente hacer que el aprendizaje surja, que sería fundamentalmente el objetivo. Claro, esto es algo que cada vez se complica un poco más, porque tenemos espacios muy diversos, es decir, podemos tener espacios únicamente online, pero podemos combinar espacios online con espacios presenciales, y uno de los retos fundamentales del diseño de los espacios, de los escenarios de aprendizaje, es precisamente dar coherencia a todos estos espacios. Muchas veces cuando hablamos de situaciones de enseñanza-aprendizaje híbridas, es decir, con entorno presencial, entorno online, a veces es complicado, es peligroso, porque es como que se diseñan los dos espacios de una manera completamente independiente y pierde sentido, es decir, que aquello que los estudiantes estamos pidiendo que hagan en un entorno online, a lo mejor no tiene ninguna correspondencia con lo que se está haciendo en el aula cuando los estudiantes se ven o se juntan con su profesorado, y al contrario, es decir, a lo mejor lo que realmente el profesorado está trabajando dentro del aula no tiene un sentido o no tiene una significación, un ajuste adecuado con aquello que los estudiantes están trabajando en un entorno online. Desde el punto de vista conceptual, el diseño, el concepto de diseño no es un, la palabra diseño lógicamente no proviene del ámbito pedagógico, sino que viene pues del ámbito más creativo de la arquitectura fundamentalmente, pero desde el año, desde hace ya unos años se ha ido incorporando al concepto de diseño, en los años, diríamos, en los años 90 se incorporó el concepto de diseño al diseño instruccional, el concepto de diseño instruccional, que hacía mucha referencia a cómo diseñar situaciones de enseñanza y recientemente en los últimos décadas se ha hablado no tanto del diseño de la instrucción, del diseño de la enseñanza, sino del diseño del aprendizaje. He tomado una cita muy referenciada de Peter Gutiérrez que trata de definir qué es exactamente el diseño del aprendizaje o qué características tiene, qué rasgos tiene. Como señala la cita, el diseño es fundamentalmente de naturaleza iterativa y colaborativa, es decir, un diseño generalmente se hace participativo, son los que van a trabajar dentro de ese entorno, dentro de ese espacio, deberían poder interaccionar y colaborar. Requiere discusión, reflexión, crítica y, lógicamente, implementación. Se trabaja, se diseña mejor o se trabaja mejor en equipos en los que hay una complementaridad de estrategias y de competencias. generalmente supone una tarea alta que demanda mucho a nivel cognitivo y requiere herramientas para representar y gestionar y para hacerse entender. Por ejemplo, lo que yo presentaba un poquito en este gráfico podría ser un ejemplo, es decir, algún tipo de representación gráfica que me ayude a compartir el diseño. Eso es un tema que ya comentaré desde después, pero también se está intentando hay distintas investigaciones que intentan trabajar en esta línea, es decir, los diseñadores o el profesorado en general sería muy interesante que obtuviéramos herramientas comunes para comunicarnos, es decir, que cuando yo viera pues aquí un cuadradito o una flecha verde se entendiera que es una actividad o entendiera que es una representación de un concepto específico, etc. Cuando hablamos de diseño hay dos maneras de entender el diseño el diseño que comentaba antes de una manera más clásica lo que sería propiamente el diseño instruccional el diseño instruccional generalmente se basa en algún tipo de planteamiento teórico por ejemplo yo puedo hacer un diseño instruccional utilizando una determinada teoría es decir, imaginemos que yo me planteo hacer un curso siguiendo un diseño instruccional de tipo constructivista ¿cuál sería la idea? la idea sería diseñar ese curso bajo una serie de principios que serían aquellos principios de aprendizaje específicos que yo considere como fundamentales dentro del constructivismo pero es un diseño de tipo no necesariamente participativo sino normalmente el diseño clásico ha sido un diseño instruccional de tipo muy individual utilizo un marco teórico desarrollo o aplico ese marco teórico en mi desarrollo y lo aplico y eso sí siempre hay una interacción en el diseño es decir una vez que he aplicado un curso lo reviso y lo vuelvo a refinar y lo vuelvo a diseñar etcétera desde hace un tiempo se habla mucho del codiseño ¿qué quiere decir el codiseño? el codiseño implica que en ese diseño que yo realizo del curso no solo participa en este caso por ejemplo el profesor o el diseñador instruccional sino también otros roles pueden haber como por ejemplo los propios estudiantes o expertos en el aspecto relacionado por ejemplo con la tecnología o diseñadores gráficos si fuera el caso si estuviéramos hablando de desarrollo de herramientas más de tipo tecnológico etcétera es decir que el proceso no es un proceso únicamente de la teoría diríamos de bajar de la teoría a un diseño más práctico sino que hay una interacción de roles se plantea un problema que quiero solventar un problema en este caso hablaremos de aprendizaje quiero que los alumnos aprendan mejor un determinado tipo de procedimiento contenido etcétera y entre un equipo se analiza y se ve qué tipo de diseño podemos desarrollar voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor estas ideas que quizás pueden parecer un poquito abstractas y lo voy a explicar a partir de un trabajo de una investigación en la cual estamos trabajando un equipo de la Universidad Abierta de Cataluña y un equipo de la Universidad de Barcelona es un equipo interdisciplinar en donde básicamente bueno el proyecto se llama Estrategias de Codiseño en la Universidad para un aprendizaje indagativo basado en el uso de las TIC y les he puesto también la referencia de la información del proyecto de la web que hay básicamente es un proyecto donde lo que nosotros nos hemos cuestionado fundamentalmente el proyecto es muy amplio pero me centraré en un aspecto del diseño que es la participación de los estudiantes este proyecto está pensado en el ámbito universitario y fundamentalmente lo que nos hemos planteado es que aporta el estudiante la voz del estudiante en un proceso de codiseño de escenarios de aprendizaje indagativo con el uso intensivo de las TIC y que aporta a los estudiantes que aportan los estudiantes al diseño y que aporta el diseño a los estudiantes se le dio un poquito la doble pregunta básicamente el proyecto lo que plantea es diseñar unos escenarios de aprendizaje es decir diseñar determinadas actividades de aprendizaje puede ser todo un curso o una actividad específica dentro de un curso que tiene dos elementos dos características una es que está basada en un aprendizaje indagativo es decir se plantea un diseño de unas actividades a partir de lo que sería un proceso de indagación es que a partir de formular una pregunta de formular un problema por tanto a partir de la formulación del problema se desarrolla todo el proceso de aprendizaje esa es una de las primeras características la segunda característica es que ese aprendizaje está soportado está apoyado por un uso intensivo de las tecnologías ¿qué quiere decir un uso intensivo de las tecnologías que no únicamente utilizamos las tecnologías digitales para buscar internet buscar información sino que la tecnología tiene que apoyar todo el proceso de aprendizaje el proceso que se realiza a nivel de discusión proceso de generación de contenidos etc para ello lo que hemos llevado a cabo es un un diseño una investigación en que hemos implicado a profesores de diferentes estudios aquí aparecen las distintas facultades de los que provienen ingeniería biomédica económicas empresariales etc a estos profesores básicamente los que les planteamos es que dentro de sus cursos tenían que hacer un cambio no tenían que el reto era plantearse una pregunta algo que les preocupara y que consideraran que a través del aprendizaje indagativo y con el uso de las intensivo de las tecnologías digitales pudieran mejorar el proyecto primero como ya digo se les planteó diríamos esta propuesta la idea de que se plantearan un problema y lo que realmente han hecho acompañados por un grupo de investigación y un grupo de diseñadores diseñadores o expertos diríamos en el ámbito educativo lo que este grupo de profesores ha hecho es desarrollar todo un escenario de aprendizaje es decir modificar realmente algunas de las prácticas que estaban haciendo en el momento en el momento en que estos estos profesores hicieron este diseño y cuando todavía no lo habían aplicado aparecieron diríamos podríamos decir la participación de los estudiantes que es en lo que yo me referiré más específicamente ¿cuál es la idea? la idea es que los estudiantes participaban analizando ese diseño que los profesores habían llevado a cabo es decir los estudiantes se juntaban con los profesores los profesores hubo como 13 momentos de trabajo en la primer momento de trabajo en lo que llamamos aquí el taller 1 los profesores les habían explicado cuál era el diseño y cuál era el problema y el diseño de las propuestas que ellos habían planteaban para el curso los estudiantes identificaban los puntos fuertes y los puntos débiles del diseño hecho por los profesores y analizaban esos puntos fuertes y los puntos débiles con los propios profesores en un taller posterior que es el taller 2 es decir que primero los estudiantes hicieron el análisis sin que los profesores participaran y determinaron qué aspectos pensaban que realmente estaban bien diseñados y qué aspectos pues tenían más problemáticas ¿no? eran más problemáticos en un momento 2 en una fase 2 los profesores y los estudiantes se trabajaron conjuntamente y hicieron un análisis del escenario tanto desde el punto de vista de cómo lo habían visto los profesores y cómo lo habían visto los estudiantes además aquí añadimos el elemento tecnológico que básicamente lo que los alumnos tuvieron que hacer en este caso fue proporcionar recursos tecnológicos que a ellos les parecían que podían ser interesantes para el aprendizaje es decir para este escenario qué tipo de recursos tecnológicos pensaban que podían ser de interés y finalmente en un tercer momento en una tercera fase que en un tercer taller se identificaron conjuntamente ¿no? se volvió a retomar diríamos ese escenario diseñado identificando si realmente era adecuado los principios de aprendizaje que se habían realizado el tipo de tecnología y un poquito se cerraba ya el diseño ¿no? Este tipo de trabajo aquí se muestra una de las dinámicas es un trabajo que se hizo de forma presencial y aquí en el caso concreto los estudiantes fueron tres sesiones de tres horas de trabajo cada una en donde como ya digo los estudiantes se juntaban con los profesores apoyados pues el grupo de investigación y los diseñadores y se trabajaba de forma muy diversa es decir se hacían análisis con digamos con podríamos decir rudimentarios ¿no? con papel post-its etc. para analizar las distintas propuestas el mapa lo que llamábamos mapa de fuerzas mapa de fuerzas básicamente significa de ese escenario qué aspectos estaban bien diseñados o podían mejorarse qué aspectos no cuáles eran los problemas o los inconvenientes por poner un ejemplo en algún escenario los estudiantes señalaban por ejemplo algo muy típico ¿no? que el escenario les parecía interesante pero había mucho trabajo en grupo por ejemplo en un caso recuerdo había mucho trabajo en grupo y los estudiantes tenían miedo a que toda la calificación del curso final dependiera únicamente el trabajo en grupo dado que podían haber estudiantes que no todos los estudiantes del grupo trabajaran igual con la misma intensidad ¿no? es un tema que los estudiantes plantearon y a partir de ese planteamiento se analizaba cómo de alguna manera solucionar ese problema o ese problema que era visto fundamentalmente por los estudiantes y no tanto por el profesorado ¿no? también analizando qué tipo de evaluaciones se podían realizar si se combinaba con alguna evaluación de tipo individual etc. Durante este proceso de codiseño se realizaron observaciones y también se realizaba una encuesta un cuestionario al inicio y al final de las sesiones y básicamente lo voy a seguramente no es muy claro para ustedes lo voy a explicar de una manera fácil fundamentalmente lo que se vio es que había una evolución en el proceso y que había cuatro aspectos fundamentales que mejoraron en el ámbito del diseño del curso básicamente la reflexión es el diálogo ¿no? el diálogo la reflexión entre el estudiante y el profesor sobre todo en la clarificación de los escenarios de aprendizaje es decir en el tipo de escenarios que se habían diseñado ¿no? también hubo un aspecto positivo interesante en todo lo que hacía referencia a la clarificación de los principios de uso de la tecnología y en cambio había aspectos que eran mucho más complicados como por ejemplo el compartir los problemas de aprendizaje es decir que los problemas de aprendizaje no había una realmente no siempre había una coincidencia entre lo que era identificado como problema de aprendizaje por parte del profesor como la manera de identificarlo de los estudiantes ¿no? en términos generales a lo largo de los talleres aumentó la reflexión sobre los roles la clasificación de escenario y la reflexión sobre la práctica también se clarificó todo lo que hacía referencia a los principios de aprendizaje y los principios de indagación y en general lo que quizás había no existía demasiado acuerdo en las sesiones era básicamente en el uso de los distintos o quizás había una limitación a nivel de tiempo para reflexionar sobre la práctica porque en algunos casos los estudiantes todavía no habían aplicado todavía no habían vivido el diseño en propia persona algo que sí que se vio muy claramente es que a pesar de trabajar de una manera coordinada y ya trabajando de esta manera colaborativa los roles se mantenían es decir que cuando los profesores los estudiantes hacían el análisis en las sesiones donde estaban ellos solos se comportaban de una manera realmente diferente a cuando estaban delante de sus profesores y discutían sobre el diseño porque realmente el profesor argumentaba mucho más el por qué había hecho ese diseño frente a los estudiantes y de alguna manera algunos profesores eran un poco reacios diríamos a cambiarlos o a hacer modificaciones ¿no? También es cierto que a veces los estudiantes tenían algunas dificultades para hacer propuestas es decir eran más este aspecto quizás no me gusta pero no sabían proponer solución al problema ¿no? En cualquier caso sí que se fue muy interesante sobre todo el uso en relación al uso de las tecnologías ya que los estudiantes se mostraban mucho más abiertos aportaban muchos más tipos de usos de tecnologías de tipo colaborativo también de tipo sincrónico por ejemplo que los profesores no habían pensado o no habían pensado utilizar ¿no? En términos generales los procesos de codiseño en este caso y concretamente en este tipo de estudio que quería compartir lo que hemos visto es que permiten generar espacios entre los estudiantes y los profesores que dan mucha oportunidad de influir mutuamente en las propias concepciones formativas y sobre todo en lo que sería en el diseño como ya digo de las actividades ¿no? Y fundamentalmente promueven la reflexión de los roles y de las prácticas de aprendizaje Bien volviendo un poquito bueno aparte diríamos de esta necesidad del diseño que yo apuntaba que yo comentaba y enlazándolo con la primera parte que comentaba en general de la necesidad de pensar que estamos hablando de learning de U-learning de C-learning etcétera es muy importante focalizar la formación en los estudiantes y cuando hablamos de estudiantes sobre todo en cómo garantizar un aprendizaje independiente es decir cómo realmente diseñar esos espacios a través del uso de un aprendizaje autónomo de un aprendizaje independiente considerando que cada vez hay más posibilidades para el alumno como comentaba antes no sólo en aquel entorno virtual específico que yo creo el género en el curso sino de una manera general también creo que es muy importante el diseño de experiencias formativas que posibiliten la colaboración este aspecto diríamos que en los discursos se utiliza mucho esta idea de colaborar pero no es fácil no es fácil en los espacios ni los espacios presenciales ni los espacios virtuales la colaboración las herramientas cada vez hay más herramientas que permiten el trabajo colaborativo pero muchas veces los problemas se aparecen no tanto como ya digo por el uso de la herramienta sino aparecen mucho más por la propia cultura de formativa no es como comentaba antes en este caso que la anécdota esta que comentaba eran los propios estudiantes los que a veces tenían algunos problemas para muy relacionados con el tipo de evaluación centrado en un enfoque centrado en los estudiantes las actividades para el aprendizaje lógicamente es lo más importante que hay que diseñar y un aspecto muy muy importante es el seguimiento del feedback constante del profesorado en este sentido este aspecto es especialmente importante en las actividades dentro de los entornos virtuales de aprendizaje y esto es un aspecto que por ejemplo en esta investigación que comentaba los estudiantes del caso concreto de la Universidad Abierta de Cataluña reflejaba muy a menudo es decir la importancia de saber que el profesor está dando un feedback constante que está aportando que está apoyando tener siempre cuando se planifica una determinada actividad tener siempre muy claro los espacios en los que el profesor entrará los espacios en que realmente habrá una interacción y un feedback formativo bien creo que ya estoy prácticamente acabando yo quería acabar con dos frases que hace dos frases que me gustan mucho una es la de Inerari que dice que el sabor más valioso es el saber que es lo que no se necesita saber y una de Siemens que dice que el contenido es algo que se crea durante el proceso de aprendizaje y no algo previo al aprendizaje muchas gracias vamos a ver con nosotros nos vemos en la próxima